Música Música Ay, es el barco traidor que se lleva de la muerte al beso Ay, es el último adiós que nos lleva los dos en los besos Música 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 Ay, es el barco traidor que se lleva de la muerte al beso Ay, es el último adiós que nos lleva los dos en los besos Música Música